Un tema que nos interesa a todos, porque dudo o dificulto mucho que alguno de los que nos está observando no tenga una página de Facebook donde pueden ver a sus amigos, donde pueden ver a su familia, pero qué pasa con estas personas que a diario vemos que cambian de perfil o ponen muchas fotos de ellos o que les importa muchísimo cuando ponen una foto o ponen un tema y nadie le da al me gusta o el I like it y se sienten comprometidos, se sienten deprimidos, son narcisistas, esto es lo que nos va a explicar, tenemos una personalidad de la Bahía de Tampa, la doctora o la psicóloga Alexandra Galetti que nos viene a explicar qué es lo que sucede y cuáles son las contradicciones de ellos mismos, narcisistas o no, todas estas personas que ponen este tipo de fotos en los perfiles de Facebook, qué significado tiene para cada uno de ellos o para cada uno de nosotros. Alexandra Galetti, muchísimas gracias, terapista de familia, terapista de parejas. Sí, gracias. Te agradezco mucho que hoy nos acompañes. Gracias por la invitación. ¿Qué significa Facebook para cada una de las personas que está dentro de esto? O sea, hemos dejado de relacionarnos un poco personalmente para decir, tenemos cinco mil amigos en Facebook y a la hora de relacionarnos personalmente nos cuesta. Bueno, Clara, es relativo, ¿verdad? No todo el que tiene una página de Facebook actúa de la misma manera. Por ende, Facebook nos provee, ¿verdad? Esta red social nos provee la oportunidad. O cualquiera. O cualquier otra, claro. Instagram nos provee la oportunidad, ¿verdad? De no tan solo yo como profesional de la salud mental hacer un profile, sino para cualquier persona poder tú determinar o descifrar cuáles son los pensamientos y las emociones que tiene esa persona. Por ejemplo, una persona con los famosos selfies de hoy en día, ¿verdad? Hay personas que son narcisistas y o tienen autoestima baja y entonces ellos dependen, su mood diario depende de los likes que ellos reciben en el selfie. Por ejemplo, si todo el mundo pone fotos, ¿verdad? En Facebook, eso es bastante normal. Si tú pones una foto de un evento, de un cumpleaños, de un network event, eso, bueno, lo hacen los extrovertidos. Están socializando, está perfecto. Pero si una persona se levanta todos los días con esta meta principal de subir un selfie, ¿verdad? Y buscar cuántos likes reciben y esta cantidad de likes le afecta el ánimo. Por ejemplo, si me levanto y tengo solamente cinco likes, ¿cómo yo voy a responder a esto? ¿Me voy a deprimir o voy a decir, wow, si solamente tuve cinco likes, hay algo que no anda bien? Déjame ir más al gimnasio, déjame ir al cirujano plástico, porque no recibí todos los likes que estaba esperando. Ok. Ahora, ¿son narcisistas? Hay personas que pasan una luciérnaga y posan. Exacto. O sea, que vengo el flash de una luciérnaga y posan. ¿Están preparados ellos realmente para digerir, por decirlo de alguna forma, el fracaso en una red social? No, ellos no están preparados para esto. Por eso te digo que sufren de depresión, ¿verdad? Por ejemplo, un narcisista, una de las cosas que nosotros vemos, mucha gente dice, él es narcisista, es narcisista, está enamorado de sí. Esa no es la realidad detrás del diagnóstico, ¿verdad? De un narcisista. Es una persona con una autoestima sumamente baja y que obviamente utiliza el poder o la belleza para ellos recibir la atención que tanto necesitan, ¿verdad? Todo el mundo necesita a cierto punto un poco de atención. ¿Son un poco tímidos estas personas que a través de las redes sociales creen que tienen demasiados amigos y cuando llegan a un lugar no son capaces de comunicarse y tú los ves en un restaurante o los ves en una parte y los ves así como para que nadie se me acerque? Claro. ¿Qué significado tiene que tú estés en un lugar público, en un restaurante que se supone, o anteriormente, se suponía que si tú ibas a una barra un fin de semana, a un happy hour, es porque querías conocer gente. Sin embargo, vas a un happy hour, te sientas en la barra y he visto gente con el teléfono. ¿Cuál es el significado de eso? El significado es que están dentro de un comfort zone, ¿verdad? En el área social. Están en su zona de confort. Claro. Entonces, en el área social, bueno, cuando es en la vida real, no pueden lograrlo, pero a través del Facebook es toda una pantalla, es una mentira, ¿verdad? Y por eso entonces decimos que las personas con narcisismo o el desorden o el trastorno histriónico, que son los que mayormente ponen los selfies y buscan todos los días mirar los likes. Estas personas obviamente no pueden desarrollarse de la misma manera ni funcionar en un área social donde sea un escenario real, ¿verdad? Ellos tienen que hacerlo a través de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer para controlar? ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta parte de nuestra vida que nos está hundiendo por un lado? O sea, consejos de una profesional. Bueno, yo tengo varios consejos. Primero, para la persona que está obviamente haciendo esta conducta de los selfies, que se autoevalúe y diga, yo me levanto por la mañana a ver cuántos selfies, perdón, cuántos likes me pusieron a mi foto. Si esto le afecta, ¿verdad? Realmente tú tienes que estar obsesionadamente buscando los likes. Yo creo que de buscar ayuda profesional, ¿verdad? Por ejemplo, yo doy terapia para autoestima baja. La mayoría de las personas con autoestima baja lo reflejan en las relaciones románticas, ¿verdad? Y es donde viene la devastación porque uno cuando está con una pareja con inseguridades, obviamente, bueno, no va, la relación no va a ser saludable. Y eso es la persona obviamente que está haciendo esta conducta narcisista o histriónica. Pero también para las personas que van a conocer a alguien y están en el dating scene, ¿verdad? Yo creo que la página de Facebook nos da mucha información de esta otra persona. Navegar un poco en esta página, ¿verdad? Ver qué tipo de fotos tiene, si son actividades, cumpleaños, si es una persona social, perfect. Pero si es una persona que está constantemente, ¿verdad? Posando ella sola en un selfie o él solo, obviamente esto no está dando mucha información de que es una persona muy insegura y es un red flag. Yo me mantendría alejado, ¿verdad? De una persona así. Alexandra Galetti, muchísimas gracias. Vamos a tener tu información también en nuestra página de Facebook para que la gente pues se pueda comunicar contigo y de esta manera pues si tienen algún tipo de amigo o un prospecto, ¿verdad? Que ustedes puedan entender que sí hay salida y que quizás puede ser curable, puede ser tratable o si no, alejarse. Yo creo que es bueno a veces como darle un espacio. Muchísimas gracias. Vamos a tener a Alexandra Galetti en otras ocasiones porque vamos a estar hablando sobre las terapias de pareja y cómo eso pues nos beneficia para tener una relación un poco más saludable.